Música Nací en el barrio Solimar, en Ciudad de la Costa. Fui a una escuela de Punta Borda, porque mis padres trabajaban ya en club náutico y les quedaba cerca para llevarme. Después pasé al liceo y me llevaron al Jesús María, ahí en Carrasco, que no lo pude terminar en el mismo liceo, así que me pasé al 15. Y después de ahí hice dos años de medicina y después a educación física. No era de las estudiantes que se puede decir ejemplares, siempre fui de las que me iba con lo mínimo necesario que podía hacer, pero asimismo me iba bastante bien en el liceo, tanto en el liceo como en la facultad. Nada, creo que más o menos la vida me fue llevando a la niñez, porque mis padres trabajaban en un club acercándome a lo deportivo. Entonces no hice tanto en el liceo o escuela, la parte deportiva, sino que me lo hice más en un club, que me llevó a tener otras amistades y aparte de las que tenía en lo escolar, me llevó a tener otras amistades. Mi sueño de niña era ser médica, por eso arranqué como facultad de medicina, pero bueno, el deporte me llevó a ser hoy en día una docente de educación física. Inicié el deporte con seis años en el club náutico, en ese entonces hacía demasiados deportes, porque la idea era probar todo lo que había y que lo que más me gustara sea lo que después desarrollaba a fondo. Hice un poco de gimnasia artística, que en ese entonces también hacían telas acrobáticas, danzas españolas, patín, natación, un poco de hockey, un poco de tenis. Lo que más me llevó en el tiempo fue el patín, que lo terminé en el 2010 con 15 años. Llegué a estar federada, después salí, lo usé como algo más recreativo y en ese entonces también lo mezclaba con el handball, un poco de handball y nada, hasta que lo pude mantener, que tuve que decidir por uno de los dos y en ese entonces me decidí por el handball en el 2008, lo arranqué, lo inicié y los pude mantener dos años y después la competición que me llevó el handball me hizo dejar lo otro. Bueno, con el handball inicié en el 2008 como una jugadora federada, si bien arrancamos un poco antes la forma recreativa, en el 2008 ya nos federaban, que es la categoría sub-14. Empezamos día a poquito un grupo de adolescentes que se fue arraigando y ese mismo grupo de adolescentes se mantuvo en el tiempo unos cuantos años, que eso nos llevó a ser un grupo de amigas bastante importante, ya sea para los cumpleaños, para todo, era ese grupo que se formaba fuerte, siempre se fueron agregando adolescentes en ese entonces y siempre nos mantuvimos como algo unido y nada, fueron pasando los años, categoría cadetas, categoría juveniles, siempre las mismas que llevábamos el club adelante en ese entonces y nada, personas que nos hicieron también lograr eso fueron dos técnicos importantes para el club, que se llaman Danilo de Agrela y Gonzalo Pelufo, que fueron los que llevaban el proyecto fuerte y nos crearon como ese grupo de adolescentes que iba siempre para adelante, con el tiempo y las responsabilidades de cada una, ese grupo se fue disolviendo, pero sí nos quedaron algún torneo de juveniles para el recuerdo de nosotras sin golera, llevándolo como se podía y en el 2017 ese grupo se fue desgranando, por así decirlo, y me cambié al Club Laiva, buscando una competencia bastante importante por el tipo de equipo que es, intentando siempre estar bien arriba, hasta el día de hoy, que no me relaciono tanto como jugadora de Laiva, sino que me pongo en otra posición, pero siempre para estar con el handball ahí en mi vida, nada, ahora me tomo el handball como algo más recreativo en la parte de lo que es cancha, pero sí en algo importante que me gusta todavía estar como ahí arriba, es en el handball playa, que en Náutico siempre se mantuvo eso de, en invierno jugamos cancha, sala, y en verano jugamos cancha, ya sea porque teníamos la playa al lado, entonces era como más fácil de incorporarlo a nuestra vida, a nuestra parte del deporte. A nivel de competición en el exterior, el Náutico siempre se caracterizó por intentar buscar alguna competencia en Brasil, en la ciudad de Santa María, que se arman torneos muy lindos con gente de Brasil y Argentina y Uruguay, o si no también Buenos Aires, que también era otra opción para ir a viajar. Con lo que respecta a la selección, empecé en el 2011 citada por primera vez siendo cadeta, segundo año, citada la selección, en la cual no quedé, pero ya para el segundo año, pasando de categoría a la sub-18, que es juveniles, en el 2012 me citan de vuelta para la selección, de sala, y bueno, viajo al Panamericano en Chile, que nos clasificaba al Mundial de Montenegro, logramos el segundo puesto clasificando, y nada, clasificamos a Montenegro, que era algo difícil que nos vaya bien por el amateurismo, pero creo que vimos lo que mejor podíamos dar para la categoría. Allá en el 2013 me citan a la selección de playa, por primera vez, para unos Juegos Mundiales, que son como unos Juegos Olímpicos para deportes no olímpicos, en el cual se clasifica por el Mundial. Viajo a Colombia, a Cali, quedamos quintas de ocho, creo que fue el mejor podido que se podía lograr para Uruguay. Desde ese entonces he viajado a casi todos los Panamericanos y Mundiales que se ha podido viajar, o que la selección ha clasificado, excepto el Mundial de Hungría, que por algo monetario no se pudo ir, pero pasamos de... el primero fue Paraguay, Panamericano, quedando segundas, clasificando a Recife Brasil, que quedamos décimas. Después salimos campeonas en el Panamericano del 2016 en Venezuela, en Vargas, que clasificaba al Mundial de Hungría, que tal, ese yo no pude ir. Después volvimos a otro Panamericano en el 2018, que fue Estados Unidos, que también quedamos segundas, clasificando a Rusia, que tal, ahí logramos también un décimo puesto, o once o décimo puesto, no me acuerdo desde el momento bien. En el 2019 volvemos a viajar a Río, a Maricá, para un clasificatorio en el cual no clasificamos al Mundial, quedando cuartas, pero cayó la pandemia y todo se cayó abajo, volviendo a jugar el año pasado, en el 2022, un Panamericano en Maceió también, que nos clasificaba al Mundial, en el cual quedamos terceras, que nos clasificó al Mundial en Grecia, que jugábamos el año pasado, quedando, no puedo acordar el puesto en el que quedamos el año pasado, y por ahora es la carrera deportiva que he podido tener. Como momentos en el recuerdo del handball, siendo categoría sub-18, en Náutico no teníamos golera, y tuvimos que defender un torneo, todo el torneo sin golera, y lo pudimos hacer hasta llegar a la final. La perdimos contra un rival muy fuerte, que era Ebu, pero creo que nos quedó el recuerdo de que se puede, ante las adversidades que te presentan ese año, que en ese caso era no tener golera. Después, otro recuerdo que puedo tener es la primera vez que viajé con el Beach, que era la más jovencita que había en el equipo, jugando con mujeres de experiencia en esa época, que me hicieron sentir una más, teniendo 18 años, 19 años, quedó marcado. Después, en el 2016, que salimos campeonas panamericanas, un técnico nos dijo que habíamos llegado a la gloria, por haber salido campeonas, y creo que nos quedó marcada a toda esa generación, que era una generación nueva, que estaba viajando al Beach, con algún par de veteranas que nos acompañaban, pero había sido el recambio generacional bastante importante, donde muchas de ellas seguimos en el plantel, y algunas estamos en el proceso de abandonarlo, por así decirlo. Y bueno, creo que el más reciente que tengo de los recuerdos fue el año pasado, donde en el último partido del campeonato me fractura la nariz, y tengo que abandonar la cancha recién arrancada con 50 segundos del partido, y vivirlos desde afuera, un partido que se veía dificilísimo contra las noruegas, y verlos desde afuera, frente a todo lo que nos pasó, y nos iba pasando de rojas y expulsiones, nada, fue súper intenso, con un dolor intenso en la cara, que creo que me va a quedar para el recuerdo, pero que verlas jugar desde afuera, y cómo ellas se enfrentaron al partido, quedó marcado. Bueno, para mí los trofeos que he ganado me han dejado algo significativo en mi vida, ya sea la carrera que hoy soy profe, las medallas que he podido lograr frente al deporte, me han dado la posibilidad de ser profesora y estudiar esa carrera, y también es una vivencia o un recuerdo que me queda para contarle a alguien en el futuro, de los países que he podido viajar frente al deporte, o las amistades que me he ganado por esos viajesitos, ya sean uruguayos o extranjeros, que me han dejado que tengo un lugarcito en algún lugar del mundo o no, para poder ir y volver, y también esas medallitas que te deja cada fin de semana de playa, que te deja un torneíto amistoso en Argentina, que también es parte de lo que nosotros vivimos como deportistas amateur también. En el presente, la sala, el Humboldt Sala lo he abandonado un poquito, me dedico más a lo que es la playa, intentando competir la mayor de fin de semana posible para volver a ser citada a la selección. En la sala me pasé del campeonato federal como importante, ahora juego en la intermedia, que es un Humboldt más recreativo, por así decirlo, y también me estoy especializando en la dirección técnica, en el Club Laiva, con la categoría sub-16, ya lo hice el año pasado, a mitad de año, que la técnica se retiró a jugar del exterior, y bueno, me dejó esa responsabilidad a mí para dirigirlas, en la cual salimos campeonas federales, ganando el torneo Apertura y el Super 4, quedando segundas en el torneo Clausura, y bueno, y este año vamos por la revancha, se suma también como ayudante técnico de la categoría sub-18, con el técnico Leonardo Puñales, y nada, por otra parte, de la más recreativa organización del Humboldt, en un colegio, en el colegio Harwood, donde se trabaja la parte de Humboldt escolar, donde intentamos sembrarle el bichito a las niñas, como me hicieron a mí en algún momento, para que elijan el deporte, si así lo desean, cuando sean un poco más grandes, y nada, también me caracterizo por trabajar con niños muy chiquititos en la parte de educación física, como para que vayan implementando la actividad o el movimiento desde ya chiquitos. Bueno, ¿qué tipo de libros me gusta leer? Desde niña me gusta mucho Harry Potter, creo que soy más o menos de la época de eso, y ahora me especializo en, me especializo no, leo más libros de ayuda personal y de estar bien con uno mismo. Bueno, series o películas que me gustan mucho, también incluye a Harry Potter, como películas de ficción, y con el gusto de la medicina, Grey's Anatomy ha sido una de las series más importantes que he visto, y me gusta verla. ¿Qué me brindó el deporte? Creo que muchas amistades o personas que me quedaron en el corazón para toda la vida, y orgullo propio, y un recuerdo inolvidable que voy a tener para toda mi vida de salir campeona Panamericana, creo que eso va a ser un recuerdo que nos va a quedar para siempre. ¿Música para escuchar? Escucho todas. Depende de mi estado de ánimo o el momento en el que esté, es la música que elijo, pero no me caracterizo porque me gusta una sola, sino que va dependiendo de cómo esté cada día. Y mi idos en el deporte, creo que son mis padres, son el soporte que he tenido siempre, tanto para viajar o para que me digan, no, por acá no es. ¿Qué deportista nacional me gusta? Creo que es María Noel Trichetto, ella fue como con súper perseverancia, pudo lograr en el exterior cosas muy grandes. Deportista internacional, se llama Alexandra Trusova, es una patinadora rusa que hace años, con tan solo 17 años, la adolescente ha hecho grandes cosas para el patinaje artístico, y creo que eso es muy importante, su perseverancia para lograr lo que ella realmente quería. Y un sueño que me haya quedado pendiente con el handball, es poder ir a jugar al exterior, pero como alguien profesional. ¿Qué deportista nacional es la patinadora rusa? Donde viajamos a un panamericano de características extrañas, porque se hizo en Venezuela, con toda la controversia que tiene Venezuela, que la comida no era muy buena, no pasamos un torneo muy lindo por las instalaciones, por lo que nos daba Venezuela, tuvimos que comprarnos comida, todo por afuera para poder alimentarnos correctamente, pero este torneo tuvo algo bueno, por así decirlo, donde nos vemos frente a un torneo que era favorable para nosotras, en calidad deportiva, y hacemos una apuesta de que si salimos campeonas, nos atuamos todas una estrella o algo que nos represente el torneo para toda la vida, y bueno, salimos campeonas, ganando por un gol a la hora contra Argentina, los dos sets, y actualmente 9 de las 10 jugadoras tenemos una estrella representativa de ese torneo, dibujada en el cuerpo, tatuada en el cuerpo, que nos va a quedar para toda la vida, ese recuerdo y esa anécdota de que frente a un torneo o un lugar que se nos presentaba complejo, vimos la ventaja deportiva que teníamos en ese entonces, y la aprovechamos y salimos campeonas. Bueno, ¿cómo viví mi mejor experiencia deportiva? La viví en el Mundial de Rusia 2018, que era el primer mundial que nosotros podíamos viajar con una selección nueva, pero experiente, que veníamos de un mundial de Hungría, que yo no fui, pero estuvo bastante complicado en lo que fue deportiva, deportivamente, y nos enfrentábamos a una situación de tenemos que hacer lo mejor que ese año. Para mí fue uno de los mejores torneos, porque ya me consideraba una jugadora dentro de las experiencias, donde en mi carrera deportiva había empezado a lograr o a manifestar cosas desde ya de la experiencia, no que lo hacía por ser nueva, sino que ya hacía cosas conscientes de lo tengo que hacer así porque ya sé cómo hacerlo y me considero que tengo la experiencia para poder lograrlo. También fue uno de los torneos donde mejor físicamente llegamos todas, por el entrenamiento que tuvimos durante todo el año, por la carga de entrenamiento que pudimos llegar a hacer ese año, y si bien frente a los resultados de los partidos no fueron del todo favorables para nosotras, creo que nos enfrentamos con equipos muy difíciles, y que así mismo pudimos hacerle partido a todos los equipos con los que nos enfrentamos, siendo Francia, Grecia, que en ese momento fue el campeón mundial, les robamos a todos un set, después lo perdíamos en los penales, pero los partidos que logramos hacer en calidad de juego, siendo jugadoras amateur, fue uno de los mejores torneos que pudimos vivir. Bueno, para terminar, creo que es la parte de agradecimiento a todo el mundo que ha estado en estos casi 11 años de mi carrera deportiva, tanto a mis padres o mi hermana, como también amigos, familiares, que para hacer un deporte amateur siempre se necesita estar acompañada de personas que nos ayuden a cumplir a veces nuestros sueños, y creo que siempre han estado para darme una mano, también técnicos, que tanto Gonzalo Pelufo o Danilo Agrela, o en este caso ahora Maximiliano Malfatti, nos han enseñado y llevado a distintos torneos, o inculcado en lo que es el deporte para nosotros, para mí, y bueno, también agradecerle a algunos médicos, que frente a algunas adversidades como luchaciones de hombro, fracturas de nariz el año pasado, han estado ahí para acompañarme.